El mar Mis hijos ninguno conocían el mar, gracias a Mar para Todas, que nos dieron la oportunidad de poder viajar, no solo por haber venido acá a conocer el mar, sino el apoyo que nos dan a todas las chicas que tenemos dificultades o problemas de violencia de género o distintos tipos de problemas. Es una oportunidad única, porque no lo podría haber hecho nunca jamás, porque económicamente no lo podría haber hecho. Y bueno, mis hijos, la felicidad es enorme, la mía también. Todo lo que hicieron y lo que están haciendo por nosotras, eso no se paga con nada. Por eso es que es como que muchas personas que por ahí no conocen estos problemas se piensan o dicen que es fácil, ¿por qué no se separan? Y no es así, no es tan fácil. Te bajan tanto la autoestima que llega un punto que te enfermás y te sentís lo que te dicen que sos. No sé mucho, me corté el pelo, me miro en el espejo, cosa que no hacía hace años. Hoy me reconozco a mí misma. Tienen que pedir ayuda y contárselo a cualquiera, a quien sea, a una amiga. Y desde ahí en adelante hoy soy otra persona, veo un futuro, me miro al espejo. Como ahora miro al mar y es algo maravilloso para mí, además de que sea el mar, es algo en mi vida. Poder ver el mar y estar tranquila con mis hijos, de no pensar por unos días en todo lo malo que viví porque todavía me cuesta superar muchas cosas. Charlamos entre nosotras y cuando una ve a la otra bajoneada, las demás te ayudan. Por eso es tanto el agradecimiento en todo, en todo sentido. No solo por conocer la playa, el mar, sino en todo sentido. Todavía me pellizco porque no lo puedo creer.